El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Martes 19 de marzo, Salmo 88. Su descendencia perdurará eternamente. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer que su fidelidad es eterna, pues el Señor ha dicho, mi amor es para siempre y mi lealtad más firme que los cielos. Su descendencia perdurará eternamente. Un juramento hice a David mi servidor, una alianza pacté con mi elegido. Consolidaré tu dinastía para siempre y afianzaré tu trono eternamente. Su descendencia perdurará eternamente. Él me podrá decir, tú eres mi padre, el Dios que me protege y que me salva. Yo jamás le retiraré mi amor ni violaré el juramento que le hice. Su descendencia perdurará eternamente.